No te la huacaca es malo No te la huacaca es malo No te la huacaca es malo Es de Salsamora, es dulce y es de Salsamora silvestre Silvestre, ¿y qué tal? No tiene nada artificial ¿Azúcar? Sí, también Ok, ¿qué te pareció el sabor? Está delicioso Ok, gracias ¿Ese es atole blanco? Atole blanco de elote ¿Y con qué le puso? Nomás el elote molido ¿Le puso chile? Chile y limón Y sal Se come también con el elote Con el elote, mira En nuestra comunidad tenemos gran variedad de atoles, tanto dulces como salados Pero los más tradicionales son el atole de habas, el atole de elote, el atole de chícharo, el atole de nuiten, el atole de garbanzo, el atole de toqueri, el chari camata que es atole aglio y el huachaca camata que es atole de elote disecado y el atole blanco Por parte de los dulces tenemos el atole de aguamiel, el atole de zarzamora silvestre, el atole de cereza, el atole de chaqueta y el atole de piloncillo La mayoría de estos atoles están hechos a base de puscua, que consiste en remojar maíz en agua hirviendo y después pasar a molerlo al metate Los atoles que ahorita ya casi no se hacen, o sea, o ya no, por completo se hacen, son el atole de cereza, el chari camata, el atole agrio y el huachaca camata, el atole delote disecado Los invito a que nos ayuden a recuperar estos atoles ya que son parte de nuestra cultura y gastronomía de la comunidad La которого ya estáня, ya están hechos con rzeczaleos y gastronomía de la comunidad Gracias por ver el video.